Internet Café Simulator Entonces lo primero que vamos a hacer, claro que si, es ir, obviamente como siempre, amanecemos aquí en nuestro maravilloso y espectacular cuarto Lo que si vamos a hacer es que vamos a ir entonces primero a comer alguito y luego de comer alguito vamos a ir al Internet, vale Les voy a mostrar entonces como se encuentra en estos momentos el Internet Café, la sala de Internet que tenemos que está bastante estrecha Tenemos ya bastantes computadores, bastantes consolas, bastantes cositas, pero nos estamos quedando sin espacio Ese es el real problema que tenemos en estos momentos, por lo tanto lo que si deberíamos hacer hoy como les comento Es tratar de expandir un poquito el negocio y crear nuevos espacios para que la gente no se sienta muy sofocada Vamos a ver que vende este tipejo hoy por acá, vende un televisor, vende una consola, vende otro ventilador y aire acondicionado Para la nueva sala puede que al menos compremos el ventilador porque recordemos que la gente suele quejarse mucho del calor Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a comprar un ventilador de estos para poner en la nueva sala y que la gente no se sienta tan sofocada Vale, como pueden ver acá, está un poco sucio como siempre, pero tenemos las consolas, tenemos estas máquinas retros que son unas maravillas El tema de calificaciones son espectaculares, tenemos bastantes, también dejan muy buen dinero, así que las pueden ver aquí Aunque también se están empezando a quedar ya sin espacio, quedaría el espacio aquí para una más, creo Luego de eso, tenemos aquí dos computadores y dos consolas, vemos que están bastante estrechos En estos momentos no hay verdaderamente, o sea, en estos momentos no hay el espacio suficiente para cada uno de ellos Por lo tanto, yo creería que deberíamos alquilar esta nueva sala, dejar una solo para computadores, una solo para consolas y la de acá solo para máquinas retros Aunque en medio de las de consolas y en medio de las de computadores podríamos tener también máquinas retros Podemos ver aquí que también tenemos tres computadores, la verdad está bastante, bastante estrecho Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a limpiar, creo que lo primero debería ser limpiar un poquito No sé si abrir ya inmediatamente, al menos que vayan entrando a las máquinas retro o algunas computadoras e ir moviendo las demás Deberíamos ir moviendo un poquito las demás para ir comprando la nueva sala y poder expandir todo el tema del negocio Que sería el propósito del día de hoy, vamos a poner esto por aquí, a un ladito, que no quede estorbando mucho La verdad quedó estorbando bastante Y vamos entonces a alquilar nuestra próxima habitación Lo que sí voy a hacer primero es que voy a abrir el negocio Recordemos que tenemos algo de seguridad, además de seguridad tenemos el chef Aunque claro, siempre me toca estar atendiendo a mí Pero mientras va llegando la gente, voy a ir iniciando la computadora Y vamos a entrarnos dentro del café internet a ver cuál es el precio de esta nueva habitación Que seguramente vamos a tener que estar pagando una renta mensual para poder tenerla Store, creo que es acá, desarrollo del edificio, perfecto Entonces en estos momentos vemos que hay que pagar 999 dólares Más 125 por alquiler de la cocina Más 75 por esta sala que es la que se encuentra aquí al lado Que es la que se encuentra con Hexa Vemos que es la sala número 1 Le vamos a comprar, en estos momentos tenemos 4700 Por lo cual nos alcanza Vamos a comprarla y vamos a ir viendo entonces cómo vamos a ir decorando Recuerde que además tenemos que ir pagando ciertas cositas Vale, tenemos que pagar el internet Tenemos que pagar la renta del hotel en el que estamos viviendo al lado Pagamos de una vez Y empiezan a llegar algunos clientes Vale, empiezan a llegar algunos clientes Ya se están posicionando en algunos lugares Ya están utilizando algunas de las máquinas Los vamos a dejar tranquilos Este está jugando, también están jugando Perfecto, todavía ninguno está viendo porno Y tenemos entonces muchachos nuestra nueva sala Ahora sí, tenemos un nuevo espacio donde podemos reorganizarnos Donde poder darles un mejor espacio para que estén mucho más cómodos Así que lo que voy a hacer es mirar aquí Perfecto, esto está cerrado Esto tocaría comprarlo luego Por ahora no lo vamos a necesitar Creo que estamos bastante bien por ahora Pero lo que sí voy a hacer es el tema de comprarle el ventilador primero Porque la gente se queja mucho Muchísimo Vale, aquí me están pidiendo una hamburguesa Voy a tratar de atender la hamburguesa Porque sabemos que el tema de atenderlos me da buenas calificaciones No me interesa tanto el dinero que puedo generar con las hamburguesas Porque a la final son 30 dólares que tampoco sumarían mucho Y además casi siempre nos las dejan servidas Como el hijo de puta que creo que ya se fue Aquí está, no, 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 mala mía hablando mal de usted bebé Mala mía, mira Hay tan poco espacio que se mueven las cosas mucho y se desconfigura todo Por eso necesitamos el nuevo espacio Voy a dejar la sala de computadores en este lado Porque tenemos este espacio de más Y voy a pasar la de consolas a este lado por ahora Voy a mirar la temperatura Lo que les había dicho Me interesa mirar la temperatura En estos momentos está frío acá En este lado también está muy frío La gente se va a ir por el frío Y acá también En este me imagino que como no hay nada Está temperatura buena Es el problema Son las cosas como son Que en estos momentos tendría que quitar Esta hueona de acá Y tal vez ponerla acá Porque ya supuestamente la gente tiene mucho frío Aquí se quejan porque sí y porque no Claro, yo no controlo la temperatura del ambiente Y no puedo darles la mejor temperatura Pero puedo tratar de organizarlo lo mejor posible Vale Entonces ahora sí Como no hay nadie utilizando esto Voy a aprovechar Voy a quitar esto Voy a dejar todo este lado aquí de consolas Voy a hacerlo súper rápido Para que la gente pueda volver a utilizarlo Que estamos perdiendo dinero Mientras hacemos todo este traslado Pa, pa, pa Ahí está Falta el controlcito Y el televisor Venga, venga Peguemos el televisor de una vez Dejamos el televisor ahí Perfecto Junto con el control Ya tenemos el traslado entonces De la primera consola Ya vemos cómo va soltando Y teniendo un poquito más de espacio Este lado de acá Voy a hacerla de segunda súper rápido Vamos a tratar de hacer esto aquí súper pegado Como para ahorrar el mayor espacio posible Y poder traer nuevas consolas en un futuro Incluso no en un futuro En un rato Porque no Las podemos traer en un ratico Vale Ponemos esta silla acá Perfecto Vamos a traer entonces la consola Que esta me imagino que es la del Xbox Una white console La ponemos acá Vamos a traer también el control Nos interesa también bastante el tema del control Y finalmente el televisor Estas consolas son bastantes caritas Pero por lo general también suelen dar un poco de dinero Así que no hay ningún problema Voy a ir a revisar las calificaciones Que ya saben que estamos bastante preocupados Por el tema de las calificaciones Pero estoy seguro de que nos han calificado bastante mal Por el tema de que está haciendo un poco de frío Dentro del negocio Hemos recaudado en un momentico muchísimo dinero Las calificaciones no tienden a aumentar Estamos un poquito quedados y estresados en ese tema Pero no es el problema Mira En estos momentos Tres con algo Que tiene mucho frío Mucho frío Le recogieron el computador Es un problema Pa 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 Pero ojo que las calificaciones Están ahora aumentando Por encima de tres Lo que está bastante bien Podríamos el día de hoy Incluso sin buscarlo Claro Uno siempre encuentra lo que no busca Es el tema de aumentar las calificaciones a tres Eso podría ser Aquí tenemos a un payaso viendo porno Ya sabemos que está prohibidísimo Que vean porno En este establecimiento Por el tema de que Siempre nos terminan Mira, mira, mira Pero está en la sala del porno ¿O qué? Dios mío De verdad Dios mío Santísimo Y a ver si alguno de ustedes También está por aquí viendo porno Uy, ahí está el hombre invisible ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está el hombre invisible Vale Entran tres señoritas De verdad Es que ya las veo viendo porno Ya las veo viendo porno Lo siento Lo siento De verdad Ya las veo viendo porno Voy a ver Vio Vio De verdad Todas son iguales Ahí está la primera Para abajo La segunda Está jugando Minecraft Y la tercera Está jugando aquí Roblox Vale, perfecto Vagabundo A tu casa Payaso No necesitamos aquí Nadie que venga a pedir La gente ya está bastante Mira, este espacio de acá Está bastante mal Lo que quiere decir Que este computador Siempre se ha estado desconfigurando Por lo tanto Vamos a hacerle un espacio A este computador acá Vamos a ponerlo acá Para que la gente No se nos siga quejando De que se le desconfigura El computador Y le toca abandonar su sitio Y son de las peores calificaciones Esas son de las peores Peores calificaciones Pero perfecto Ahora sí Tenemos ese espacio ahí Ahorita lo que voy a hacer Es intentar correr Un poquito Incluso Vale Incluso Este computador Yo trataría De dejarlo más pegado A esta pared Lo dejaría acá Para que ahorita Hagamos otra configuración En este espacio Restante Perfecto Tenemos entonces acá Esta de acá La voy a mover A este lado La voy a dejar aquí Centrado Para que tengan un poco Más de espacio Lo voy a dejar acá Perfecto Y Es que no sé No sé si meter más Computadoras acá O creo que este espacio Ya estaría lo suficientemente Lleno Una Coca-Cola Lo más seguro Es que mientras vaya Por la Coca-Cola Este payaso Se vaya No alcance a venderle La Coca-Cola Y otra cosa Que se me quede servida Las cosas como son Estos payasos Son así Perfecto Vamos a intentarlo Tenemos 11 mil dólares Muchachos Estamos recolectando La de dinero La de dinero Eso sí Estamos recolectando Así que eso No va a ser un problema Vamos a poner Este aquí centradito Sin ningún problema Vamos a dejarlo acá Vamos a posicionar Esto acá Ponemos también La torre La torre la ponemos ahí Perfecto Nuestro mouse Lo enderezamos Para que quede bien Puestecito Y el teclado Vamos a poner entonces El teclado Y ahora sí Tenemos entonces Mejor espacio En este lado de acá Tenemos bastante mejor espacio No va a quedar Incluso podemos poner Una máquina retro acá Para que no quede tan saturado Creo que no pondrían nada Muchísimo más Voy a estos computadores Aquí también están bastante bien Lo que haría ahora Que se pare este sujeto de aquí Sería correr esta cosa Más pegadito a esta pared Y luego Ay, vagabundo Ay, vagabundo De verdad Ay, amiguito De verdad Ay, perdón Le di en la cabeza Muy feo, weón Vale Lo que haría es Cuando se pare este sujeto Dios Pero es que no dejan No paran No paran En ningún momento De verdad Qué manía Que tienen con el no por Qué manía Qué manía Dios mío Vale Lo que sí vamos a hacer Es completar aquí Otras dos mesas De estas Para tener los plays Completos Vamos a comprar Otras dos configuraciones De play Y vamos a comprar Algunas máquinas retro Para poner en estos espacios De acá Esto como le No, no, no No, 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 no No, 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 no Me tocó A la mala, pero lo siento Me tocó a las malas, pero de verdad lo siento Vamos a poner entonces el computador Acá, muy bien Y la silla la acomodamos acá Y como vemos, quedamos con un nuevo Espacio, pero como ya les he dicho, no quiero Saturar los espacios, por lo tanto Este espaciecito que quedó, es para poner Una máquina retro acá, otra máquina Retro acá, y dos consolas De videojuegos por los lados Estas máquinas retros acá creo que están Suficientes, incluso pondría Otra acá sin ningún problema No sé si apagar la luz No sé si apagar la luz, la voy a dejar Alguien me recomendó en el video pasado De que cuando me fuera, cuando fuera a cerrar el negocio Intentara siempre, siempre Apagar las luces porque si no nos llega La energía muchísimo más cara Así que, buen consejo Lo voy a recibir y lo voy a aplicar En un momento, vale, vamos entonces a mirar Calificaciones Está en 2.84, en general está subiendo Estoy insatisfecho Estoy insatisfecho, me la pasé Bien, las máquinas retros son las que De verdad nos van a ayudar un poco A tratar de subir la calificación a 3 Ahí va subiendo poco a poco, no me voy A enfocar en subirla porque ya saben que pasó La última vez que intentamos Enfocarnos en subirla, tenemos mucho Dinero así que me voy a hacer enfocar En tratar de conseguir muy buenas cosas Muy buenos componentes en Samazor para darle la mejor calidad A nuestros clientes Por ahora voy a comprar Dos máquinas que ya les dije Que íbamos a necesitar Voy a comprar las dos más caras Sin miedo al éxito Voy a comprar dos de estas Para poner en los espacios Que ya habíamos visto Vamos a comprar una silla gamer Vamos a comprar un setup increíble Vale, vamos a comprar el setup Más increíble Mira, esta silla ultra gamer Vamos a comprar Un computador Vamos a comprar un computador No sé si comprar un portátil Podría ser buena opción Mira este portátil Mira, mira, mira Este es cinco estrellas Me voy a comprar uno de estos Voy a comprar una mesa Y una silla Y tendríamos ya otro computador Pero bueno, vamos a comprar Esta mesa de madera Es bastante cara Pero ya que estamos armando La mejor silla El mejor computador Y la mejor mesa Vamos a armar La mejor configuración posible De todas Vale Estamos recolectando Igual bastante dinero La gente todavía sigue llegando La temperatura del día de hoy Era bastante fría Dieciséis está bien Veintidós está perfecta Aquí a este lado Dieciocho Bueno, está bastante decente Y aquí diecinueve También está bastante decente No creo que la gente Se me siga quejando por el frío No habrá uno que otro Chupapija Como Juan Calo Chupapija Chupapija Que empiece a quejarse Vale Vamos a empezar a recoger Cyber gaming Esta es la laptop Esta es la mesa Perfecto Vamos a organizarlo bien Vamos a ponerlo aquí Corridito Perfecto Game chart No sé si esta es la silla Perfecto Es la silla Qué hue puta sillota De verdad Aquí una paja Sería de locos De locos Reclinarla 90 grados Y ahí está Pensar en Mia Califa Y el resto Que pase lo que tenga que pasar Vale Vemos la laptop En estos momentos Entonces ya tenemos Otra configuración De computador Más Para tener otro cliente más En caso de que sea necesario Este computador Debería generar lo suficiente Aunque está como Bastante desubicadito Vamos a enfocarnos A completar Esto de consolas Voy a tratar de comprar La mejor consola posible Recordemos además Que en estos momentos Tenemos ya Otra máquina retro Aquí está Lo que vamos a hacer Con esta máquina retro Es No sé Creo que podríamos ubicarla Acá sin problema Alguno La verdad Creo que podríamos Dejarla acá Sin problema Alguno Ya que aquí tenemos Estas cuatro máquinas Las dejamos aquí Bien organizaditas Bien separaditas Incluso esta La podría correr Un poquitico más Para acá Y ahí quedarían Con un perfecto Perfecto espacio Yo creo que ya son Las nueve Por eso nos llegan Nuevos clientes Jue putas La madrugada Se me fue el día Se me fue el día Muchachos ahí Dios mío Mala mía Mala mía Mala mía Lo que voy a hacer Es que simplemente Voy a cerrar Ya por el día de hoy Voy a cerrar Por el día de hoy Voy a descansar Compramos el espacio Separamos consolas Compramos un computador Máquina Pero Nos falta entonces Terminar la zona De las consolas Y quedaríamos Perfectos Al pelo Yo creo que el tema De las calificaciones Ha ido aumentando Solito No es necesario Muchas veces El tema de estar Buscando y buscando Una calificación Porque si la busco Se me va a complicar más Es mejor Tratar de hacer El resto de las cosas Bien Como la distribución Del espacio Conseguir nuevas cositas Y las calificaciones Se van dando Por sí solas Y perfecto Nos levantamos Son las ocho y media Más que perfecto Lo de siempre Vamos primero a comer algo Siempre a desayunar No nos vayamos A trabajar sin desayunar Nos comemos un pan de molde Más que suficiente Es más Me voy a tragar también Una puta sopa Así está Me está yendo bien En el negocio Vale Como bien No voy a aguantar hambre No puedo ser miserable Me está yendo bien En el negocio Así que nada No me puedo quejar Vámonos Continuamos muchachos Entonces Vamos a la segunda parte Vamos a ver Que vende el tipo del frente La verdad Esto nos puede ser interesante Pero claro Si está vendiendo mierda No me interesa Este control Mira esto O sea Yo que voy a hacer con esto Yo para que quiero esto Yo le pongo esto a alguien Y me pega tres tiros Y no vuelve al negocio Yo para que quiero una computadora De estas Cabezona No, 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 no El aire acondicionado Nos puede servir El control también Nos puede servir Vamos a ver cuánto vale Este control aquí Vale 550 Ahorita miramos cuánto vale Este control Dentro del De 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 Está más que perfecta la temperatura el día de hoy Puede que la gente se nos amañe Por el tema de la temperatura Me gusta, me gusta El vagabundo, mi hermano, por favor Solo te pido eso, que no entres Gracias, te lo agradezco, no me espantes la gente Ya empezó a llegar la gente Empezó a llegar bastante bien Vamos a ir a Amazon, lo que nos queríamos enfocar Era el tema de las consolas Así que vamos a ir a consolas de videojuegos Este control vimos que afuera vale 300 menos Y solo está ese, así que lo voy a comprar Y la mejor consola es esta Así que voy a comprar Dos de estas, uno de esto Porque voy a comprar dos Pero aún así necesitamos sillas Y las sillas, vale, no tenemos suficiente dinero Ni para las mesas Porque las mesas cuestan bastantico también Las mesas están en estos momentos En la de videojuegos Que es esta de acá, está en 1500 Y me acaba de hackear Anonymous Muy bien Muy bien Anonymous, de verdad De vez de enfocarte en otras cosas Te pones a hackear a un puto payaso Que literalmente está muriendo de hambre Y tenemos gente aquí viendo No por, no por, no por, no Le voy a dar esta trasnochada Esta hamburguesa de ayer Hijo de puta Se dio, y otra viendo porno Se dio de cuenta este perro Que la hamburguesa era de ayer Se dio de cuenta el perro este Ahora me califica mal el negocio Por eso Ahora me califica mal el negocio Por eso Esta Suerte de acá Hijo de puta De verdad De hijo de puta La gente que ve porno Va a destruir mi negocio Van a acabar con mi carrera Vale Ojo de ahí Quítense de ahí Por favor Ponemos este acá Ponemos este otro acá Perfecto Y la hamburguesita Que ahorita si alguien no la pide Se la entregamos Obviamente Obviamente Le vamos a dar una hamburguesita Así este trasnochadita Pero de que se la traga Se la traga Vale Perfecto Vamos a comprar entonces La mesa Esta de aquí Game console Y una silla también Bien potente Voy a comprar la mejor silla Si me alcanza Creo que me Perfecto En estos momentos Me acaba de alcanzar Y nos queda faltando El televisor para las consolas Las consolas son demasiado Demasiado Costosas Con lo que vale Simplemente el televisor Literal Con lo que vale Simplemente el televisor Con eso me compro Tres máquinas retros Y me dan mejores calificaciones Y mejores cosas Pero bueno Es el sacrificio de la variedad De poder hacer varias cositas Del que llamar Muchísima más clientela Que como vemos El negocio está empezando A ganar bastante gente Que es bastante interesante Luego vamos a ir Vamos a ir cambiando Todas las sillas Ya vemos que estas sillas Son mucho más cómodas Que estas de acá La gente por lo tanto Va a pagar también Muchísimo más dinero Así que hoy Vamos a organizar El tema de las consolas A este lado Vamos a dejarlo bien fulero Y para la próxima Lo que vamos a hacer Es empezar a mejorar Cada uno De los componentes Que tenemos Compro este control Que está más barato Me lo llevo Vale Me lo llevo al negocio Y lo organizo allá Organizo el Hijo de puta De verdad La gente marica Como pongo un cartel De prohibido ver porno Y en el mejor de todos O sea Viendo porno En el mejor de todos Ni siquiera espera O no 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 O escogí uno malito Na 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 En el mejor de todos Viendo porno Como todo un campeón Como todo un puto campeón Vale Nos faltan estos momentos El televisor Vamos a ver cuánto vale El televisor Yo creo que nos alcanza Yo creo que va a ser suficiente Y nos va a alcanzar Este computador Por ahora Lo voy a poner a este lado Por ahora lo voy a dejar acá Para poner ahora aquí La última consola De videojuegos Voy a dejar esto En cuatro consolas De videojuegos Para que esta sea La sala de las consolas Esta es la sala De los computadores Este de aquí Está pidiendo un chocolate Pero claro Es que son tan perros Que mientras voy Lo saco Ya no lo quieren Vamos a ver Si lo alcanzamos a vender Chocolatico 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 Caballero Aquí está su chocolate Perfecto Perfecto Ahí está su chocolate Y vamos a comprar Ahora si el televisor Para nuestra próxima consola Para dejarla full al pelo Vamos a comprar entonces Este televisor Y esperar a que llegue Para con este televisor Entonces empezar a seguir Con nuestra armada De la consola Vamos a ir comprando Otra mesa Para poner La última mesa De las consolas Acá atrás Vamos a poner la última mesa Llega ahorita el televisor Luego con lo que recojamos En el día de hoy Vamos a poner la consola Que falta Y tratar de hacerla Con lo mejor de todo Ya saben que estamos tratando Ahora de armar siempre La mejor De las mejores configuraciones No vamos a tratar De hacer cositas feas Ni nada de eso Para que la gente Pueda estar cómoda Llega el televisor Perfecto Este está en un buen computador Perfecto Tenemos entonces ya Los tres televisores Vamos a comprar una mesa Y a ver si armamos En la nueva consola De videojuegos Que con eso Ya tendríamos Nuestro nuevo espacio Tendríamos las nuevas consolas Y a partir del próximo Agua, agua, chocolate Voy a pedir dos de agua Y un chocolate Vamos a llevar agua Que no me dejen Todo el agua acá Perfecto Este es el del chocolate No me la container No me la container Vale, un agua acá Creo que el del chocolate Sigue ahí Perfecto Voy a hallar el chocolate Y creo que el del otro agua Simplemente ya no está Perfecto Le dejamos aquí el chocolate Otro chocolate Otro chocolate Vale, vale, vale Estamos vendiendo bastante chocolate Estoy tratando de atender Siempre, siempre Lo mejor Ustedes saben muchachos Que toca siempre Hacer este tema de la atención Así no de tanto dinero Como las máquinas Que ya con las máquinas Estaríamos recogiendo suficiente Pero esto es por tema De calificación Voy a ir súper rápido A recoger las cosas Que seguramente Ya debieron haber llegado Antes de que me las robe Un putipanguano de estos Un panguanito de estos Vale, la table Vamos a ponerla acá atrás Está de puta A ver, a ver Aquí Perfecto La ponemos aquí Y dejamos esto así Perfecto Tenemos ahora aquí La sala de consola De videojuegos Vamos a tener aquí La silla Y la consola Vamos a poner primero La consola Luego ponemos la silla Y la dejamos al pelo Esta sala Nos quedó Una locura De verdad Nos quedó muy bueno El que diga lo contrario Es un puto envidioso Que juega desde el portátil Que le regalaron en el colegio Es más No se lo regalaron Te lo robaste en el colegio Creo que en estos momentos Ya me va a alcanzar Para la pantalla Me falta demasiado Demasiado poco Esta señorita Lleva muchísimo Muchísimo tiempo acá Vamos a ver Si alguno requiere algo Un perro Una coca cola Buah Y una hamburguesa Esta hamburguesa Es lo primero Porque la tenemos ya acá Se la entregamos Y luego de que le entregamos La hamburguesa Le pegamos un batazo Por puto pornero De verdad Que asco me da Que asco me das Perro Y todavía Creo que tengo la coca cola Y tengo el perro En el pedido No se si este Vale coca cola La coca cola se acaba de ir Así que nos queda solo el perro Pedimos el perro Y vamos allá Otro viendo porno Y es el del perro Le entrego el perro Y le doy un batazo luego Y te doy un batazo luego De verdad No quiero malas calificaciones En mi negocio Voy a ir a comprar de una vez El tema del televisor Y ya con lo del televisor Nos quedaría la sala de atrás Bastante bien La verdad nos quedaría Bastante bien Voy a comprar el televisor Por acá Vamos a ir aquí a LCD Compramos este televisor Voy a comprar otros posters Voy a comprar uno de cada uno Porque Es decoración Y a la gente A la gente La verdad Le gusta bastante Bastante Algo bien decoradito Por lo tanto Tenemos en estos momentos También aquí Nuestra última consola Por el día de hoy Tenemos ahora si La sala de consolas Muchachos Como la ven A mi me gustó muchísimo Este espacio Este aún no me gusta Como está distribuido No sé por qué Me parece raro Yo creo que lo que Debería hacer es poner Dos y dos Y dejar un espacio Aquí para una consola La verdad Pero bueno Por ahora está más que suficiente Un señor Viendo porno infantil De verdad De verdad Señor Me estás jodiendo Mi No puede ser Por pegarle un batazo A un perro Ya para la próxima Muchachos Como les digo Lo que tenemos que hacer Es tratar de enfocarnos En el tema De mejorar Cada una de las cositas Que tienen Este está viendo porno Pero es el último Ya no va a entrar nadie más Son las nueve Está viendo porno Voy a ver cuánto dinero Ha generado esa computadora Me interesa ver cuánto dinero Ha generado la computadora Donde está el pajizo 300 dólares Claro Si lo golpean No me dan el dinero Voy a esperar Porque ese man Viendo porno A ver Igual está tarde Muchachos La verdad Las cosas como son Esta tarde Si o que O sea Esta hora ya se puede No sale No sale No sale Puto pajizo Brother Puto pajizo Ese Ahí viene Vamos a ver cuánto Nos da este man Vamos a ver cuánto dinero Nos da este pajizo Es más Ahora sale un aviso De mala calificación Por el tema de Del no por Y era él El que estaba viendo Es que lo juro Ellos mismos Son los que se califican Y dicen Había aquí Alguien viendo porno Claro eras tú Payaso 600 dólares Bueno con eso me alcanza Para unos buenos Postercitos Vale vamos a poner Otro acá Y vamos a poner Otro en esta pared Otro en el medio Y en los otros dos En la parte de atrás Ya aquí en esta Partecita atrás Esto lo podríamos Poner aquí Sin ningún problema Y luego de ese El otro lo vamos a poner Al fondo Y quedaría Al peluche Ya en estos momentos Está cogiendo un poquito Más de forma Todo el negocio Ya está mejor Distribuido Tenemos muchas consolas De muy buena calidad Tenemos un buen computador Tenemos sillas y computadores De la mejor calidad posible La próxima Ya saben muchachos Que lo que vamos a hacer Es tratar de actualizar En qué sentido Por ejemplo Esta silla es una mierda Venderla y comprar una silla De calidad Esta torre es una mierda La vendemos Y compramos una torre mejor No vamos a expandir Mucho más por ahora Pero lo que sí vamos a hacer Es a mejorar Y a crear la mejor calidad Y la mejor experiencia Para los clientes Esta silla es súper cómoda A comparación De esta Entonces ¿Qué va a pasar? Que la gente se va a querer Venir a jugar a estas Vamos entonces A comprarle De estas sillas A estas también Y mejoramos Y dejamos esta silla En perfecto En perfecto estado Y esa sala Queda al peluche Pero por hoy Ya es más que suficiente Expandimos el negocio Quiero ver Las calificaciones Quiero ver Las calificaciones No puede ser No puede ser A ver Ojo a la calificación Del último que salió Y es que dice Que hay personas Que miran videos Más 18 Claro Era él Él fue el que lo miró Y me la bajó un poco Muchachos Mira estas calificaciones Mira estas calificaciones Dios mío Dios mío Muchachos En el momento En que empecemos A mejorar La experiencia En el tema De sillas En el tema De mejores computadores El tema De mejores mesas Cambiar muchas De estas cosas La gente Va a amar Nuestro negocio Y lo de siempre Cuando uno busca Las cosas No se dan Que gororrea Uno las busca Y no se dan Pero uno Hace otras cosas Y empiezan a resultar Las que uno Estaba buscando antes Entonces muchachos Que nos quede de experiencia Para el día de hoy El tema de que Las calificaciones Las mejores calificaciones No se buscan Tratando de obligar a la gente A que te califique bien Las mejores calificaciones Se consiguen Sin enfocarte en ellas Tratando de hacerlo mejor Para tu cliente Tratar de tener Las mejores comodidades Las mejores computadores Que ellos se sientan bien Que es lo importante Que la calificación Quede en un segundo plano Y a partir de ahí Todo para adelante Es pura Pero pura ganancia Ya vemos que subimos a 3 Incluso estábamos en 3.11 Vamos bastante bien Así que nada Para la próxima Vamos a mejorar Los computadores Los componentes Que tenemos Bastante viejitos Y bastante malos Que a la gente No les gusta Vamos a mejorarlos Un poco No vamos a expandir Muchísimo más Porque ya vimos Que si mejoramos Algunas cositas Las calificaciones Van a aumentar Entonces vamos Por un buen camino Yo la verdad Creo que vamos Por un buen camino Lo estamos haciendo Bastante bien Nuestro café internet Masturbator Está en progreso Así que sin más muchachos Nos vemos en el próximo capítulo Recuerden que si les está gustando Esta serie Pueden dejar su like Suscribirse Los que aún no están suscritos Y nos vemos En la próxima Chao Chao Chau